Buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Ya se empieza a oler a Navidad, ya está el ambiente cargado de esta Navidad que próximamente nos va a acompañar. Desde aquí vamos también a hacer la presentación de distintas actividades que nos llegarán esta Navidad a nuestro municipio. Vamos a empezar con el curso de cocina, que viene siendo habitual ya. Este curso de cocina se da tanto para jóvenes como para personas adultas, está dividido en dos partes. El curso para jóvenes abarca la edad de los 14 hasta los 30 años, tanto para chicos como para chicas, y será el día 10 y 11 de diciembre. El precio de este curso son 12 euros. Luego para el curso de adultos, es a partir de los 30 años, también tanto para hombres como para mujeres, será los días 17 y 18 de diciembre, y el precio igualmente serán 12 euros. Este curso se realiza en el restaurante Los Bartolos, en horario de 5 y media a 7 y media. Y en este curso se impartirán diversas técnicas de cocina, pensando en que viene la Navidad y que todos tendremos que cocinar un poquito más de lo que cocinamos normalmente. Se harán distintas comidas de cara a nuestras mesas navideñas y algunos postres. Recordar que para hacer las inscripciones, se deben de hacer en la Casa de la Cultura hasta el día 7 de diciembre, o en el teléfono 968-630-000, en la extensión 5210. Animar a todo el mundo a participar en este curso de cocina, del cual salen superilusionados e ilusionadas todas las personas que han estado participando hasta este momento. Muchísimas gracias y ánimo y apuntarse todo el mundo. Gracias.